En medio del dolor y consternación este día familiares, amigos y amistad dieron el último adiós a Marvin Omar Evans Sevilla de 7 meses de nacido, quien recibió un impacto de arma de juego el pasado 1 de enero en la colonia Sanjuda de la Ceiba Atlántida. Solo podemos decir gracias por el tiempo que nos permitió tener a Marvin Omar Evans con nosotros. Esa cuadra en la Sanjuda ha sido por tradición la más sana, nunca había pasado un hecho de estos y pues lo que podemos decir es que gloria al Señor por todos los años que nos permitió también estar en paz en esa cuadra y pues lamentar lo que pasó. Nosotros no sabemos, nosotros no estuvimos ahí, pero lo que sí sé es que la tradición es que después de las 12 todas las familias salen a abrazarse entre sí, es una cuadra bien unida y a la hora de pasar todo eso pues no sabemos qué, solo se volvieron balas y ya estuvo. Por su lado su hermano David Evans, de 16 años de edad, se encuentra hospitalizado en el Hospital Mario Catalino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula bajo la observación médica para ser intervenido en las próximas horas por el personal médico. Él prácticamente está con su hermano en brazos, él está en brazos, incluso él prácticamente está en el corredor afuera de la casa y cuando va hacia adentro es donde él se da cuenta que prácticamente, yo creo que ni se da cuenta él que él está también esterido porque se afana más por su hermano, pero cuando ya se ve eso, se llama David, el que está hospitalizado se llama David el que falleció David Evans y el niño Marvin Evans. Ante este hecho violento, las actualidades de la Policía Nacional asignadas al municipio de la Dirección Policial de Investigación de EPI y de Inteligencia trabajan para esclarecer el hecho que dejó a una persona fallecida y otra herida. Todos estos datos se están constatando y se hará un informe técnico verídico para poder actuar de forma inmediata en dicho sector de igual forma esclarecer este hecho y dar con la captura de los presuntos responsables que realizaron este trágico acto lamentable. ¿Fue el tiroteo entonces? Según el informe, sí, se escucharon varias detonaciones por arma de fuego. Para TN, les informó, seguí en cámaras, Jonathan Ruiz.